El resumen de Mundo Deportivo llega gracias al frente de auspicio de Pollería La Plaza, Pirón 28 de Julio, 1910 Diesel Walter, Calle Los Vilcos, 154 Pintamarca El resumen de Mundo Deportivo El resumen de Mundo Deportivo De Diesel Walter, venta de repuestos originales y Pollería La Plaza con Super Ofertas El resumen de Mundo Deportivo ¡Gracias! ¡Gracias a Universidad! ¡Rolando Díaz pone el 2 a 0 para el cuadro huaruqueño! ¡Gol! De Diesel Walter, venta de repuestos originales y pollería La Plaza con super ofertas. ¡Rolando Díaz pone el 2 a 0 para el cuadro huaruqueño! ¡Gol! 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 3 a 0 se pone el marcador en el gran Deocapia de Huaruco, corazón del cuadro huaruqueño! ¡Gol! de Diesel Walter venta de repuestos originales y pollería la plaza con super ofertas